Música Esto me lo regaló mi hermana, me lo trajo de Londres En el año 1998 Pero el libro es de 1654 ¿Cuáles son las calidades de cada planta? ¿Para qué sirve? Y que tú lo debes cortar en cierta época del año Porque yo trabajé con las mujeres campesinas En asuntos de comida Y de hierbas que ellas utilizaban para la salud de los niños Para el descuaje Que a los niños se les corre un cuajito Entonces tienen que hacer un masaje y darle determinadas hierbas Entonces por eso vine yo a saber ¿Cuáles hierbas sirven para qué? Mejoran determinadas condiciones y les mejoran otros Ahora, lo bueno es que después de 20 años ya tengo aquí mis hierbas en el jardín Para utilizar para la comida Y para utilizar en caso de que uno se sienta mal Me olvidé de mostrarte una que se llama pronto alivio Pero es que no tengo el nombre científico de esa Entonces si tú tienes un mal de estómago Pues te tomas eso Mientras puedes salir en dos, tres días Pues de aquí al pueblo Queda un poquito lejos o complicado Te tomas eso mientras te mejoras Y a lo mejor se mejora pero Pero puede aliviarse antes de que vaya donde el médico En la edad media para tener abortos O estás embarazada Es mejor que no tomes ruda Porque eso no es bueno Es albahaca blanca Esa es otra de las siete hierbas ¿Y para qué sirve? La albahaca es diurética y digestiva Y para el dolor de cabeza Mira, en la edad media también El romero se usaba para curar los virgos No quieres que una mujer que ya no es virgen Entonces que la Tiene que hacer unos baños con esto Para que el nuevo novio o el esposo No se dé cuenta que ya no es virgen Ese es el romero Y este es romero Que utilizaban los judíos en la peste negra En los siglos 13 y 14 En el Mediterráneo y en Europa Y decían que ellos eran brujos Porque no se morían Muchas clases de mente Acuérdate que en Marruecos Tú llegas y te dan té de menta Entonces la menta es otra de las hierbas dulces De las siete hierbas Esa se puede tomar en tizana La albahaca se toma en tizana La ruda se toma en tizana El romero Es importante oler romero todos los días Para la longevidad Y mi papá decía Ajá Ya le dieron agüita a romero Porque parece que El tomar agua de romero Tiende a que la persona quede embarazada Eso le decía Decía mi papá Ya le dieron agüita a romero Que esto da unas bolitas anaranjadas Y las mirlas se las comen Mírela, mírela Ay, qué belleza Esto se pone anaranjado Esta es la del amor Te acuerdas que Que a Noé Llegó Llegó una paloma Con una hojita de mirto Con un ramo de mirto Sí, señor Cuando es Arca de Noé Sí Este es el mirto Y tiene bolita anaranjada Amarilla Pero cuando está madura Está anaranjada Ya tenemos todo para el baño De las siete hierbas Puedes hacer siete viernes seguidos Antes de año nuevo Hasta completar O sea, yo puedo cocinar estas hierbas Sí Y entonces hacerme de a poquitos El baño Guardar el agua Guardo el agua Y me lo hago durante De arriba para abajo Te echas el agua Siete viernes Siete viernes Y le pones así con el hisopo A todo Al marido A la casa A la chequera A todo Al computador Para que no se trabe Mira, esto No tiene nada que ver Con las siete hierbas Mira cómo huele Eso se llama ajenjo Ay, qué delicia Una de las tantas clases de ajenjo Entonces, esto era Lo que en la época en Francia Lo utilizaban como asintia Para hacer licor Sí Entonces tú metes esto Entre el aguardiente Y lo dejas leudar por ahí Unos dos, tres meses Y le queda un licor así Realmente no sé aquí mucho Para qué lo usan Pero yo tengo aquí Varias matas de eso Vale Vamos a hacer Vamos a comprar aguardiente Para hacerlo Para meterle la hoja Voy a comprar aguardiente Para meterle Para hacer absanches Mira, y puedes hacer aceite de laurel Este es el laurel de cocina Corriente de laurel Laurel de cocina Tú sabes que Medea masticaba esto ¿Te acuerdas que Medea era la bruja? Ella masticaba esto Para hacer como El oráculo Medea era la bruja La laurel Ella masticaba el laurel Este es el laurel de cocina Lo tienes en tu cocina Para ponerle a todas las cosas Y hay otro laurel Que es el laurel que usan En la corona del 3 de mayo Pero este es el laurel de cocina Puedes poner este laurel Entre una botella de aceite de oliva Lo tapas Y lo guardas en lo oscuro Durante dos meses Y te queda un aceite para cocina Delicioso Pero a mí me gusta lo de Medea Para volverme evidente Sí Entonces ¿Cómo es que hago? Pues coges la hoja Ojalá por la mañana Y damastica Sabe como picante Un poquito picante Delicioso Voy a coger una ya Sobre todo coges los Los nuevos Los nuevos Este está bien grande Este es un árbol bien antiguo Milarepa en el Tíbet Entonces cogía la ortiga Y hacía infusión de ortiga Él vivió muchísimos años Solo tomando infusión de ortiga Y sobrevivió Y sin embargo se volvió verde Por eso todos los dibujos de Milarepa Que él está oyendo la voz divina Es... Solo tomaba esta infusión de ortiga En la base del monte Cailash Yo había oído esa leyenda Y cuando fui al monte Cailash Me encontré que en ese sitio Donde decían que vivió Milarepa Estaba lleno de ortiga Está un poquito... Un poquito mal pero... Esto se llama pasto de la India O limonaria También... Puedes hacer pescado Te queda delicioso Pero si estás nervioso También haces un manojito Y haces una tisana de esto Y mira como huele Este es el borrachero Aquí tengo anaranjado Blanco, amarillo Entonces la flor se le fue Y entonces que haces con los borracheros Oler borrachero Oler borrachero Dicen que uno queda trabado Con el borrachero Tú sabes que los indígenas del Putumayo Hacen infusión con el agua de borrachero Con la flor de borrachero Es una flor... Una planta mágica para los indígenas Inga del Putumayo Eso lo encuentras en el libro de... De nuestro colega... El atropólogo Que escribe sobre el río Ah si Entonces... Esto tiene un aroma mágico Dicen... Tiene atropina Esto tiene atropina Y entonces... Le dilata uno la pupila Se utiliza en el... Desde el punto de vista científico Para dilatar la pupila En el examen que te hacen de los ojos Mmm... Pero... Ellos... Los indígenas usan la hoja Usan la flor Y usan una semilla Que va soltando eso Para hacer la burundanda ¿Ok? Eso es... Eso es... Eso es como medio grave Pero... ¿Cómo se llama el antropólogo? El de... El de... El de River Para hacer las hojas de uva Mira... Este es tomillo Para cocinar Y si tienes resfriado O si tiene tos O tú sientes que te está como... Como va dando un resfriado Tomas una tisana de tomillo Santo remedio Santo remedio Entonces aquí tengo todo el botiquín completo Vino Coalat lo hice en septiembre Dice 2021 Es vino de los cuatro ladrones Que es una mezcla de hierbas Con romero, vinagre, salvia, laurel Y tú... Te lo pones en las manos Por la mañana Y... Lo aspiras en... En la nariz Te lo pones en las axilas Y... Cuando la peste negra en Europa Lo utilizan Para prevenir la peste Entonces... Esto se hace Y se guarda en lo oscuro durante un mes Y yo todavía lo tengo Mira... Es un color un poquito fuerte Porque tiene vinagre Sí Pero es que eran cuatro ladrones En... No sé en dónde En Francia o algo así En Provenza Y les dijeron Que les combinaban la muerte Si ellos daban la receta Del vino de cuatro ladrones Lo puedes buscar en... En Google Y ahí está Cómo... Cómo se preparan Y... 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 En... Y... 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 Gracias.